Mi poll Estoy, miren, miren esto Estoy reabriendo el servidor viejo que yo tenía de arroceta En la descripción le dejo el IP Estoy esperando en Minecraft Este jugador Estoy esperando acá en Minecraft para que se inicie el servidor y podamos jugar todos los que quieran Vayan uniéndose cuando, ahí dice el tiempo que va a tomar por ahí dice, dice 27 no sé cuántos minutos por ahí dije, así que aprovechen, ya que está abriéndose de nuevo estoy esperando acá 26 minutos ahí dice 26 minutos bueno, los espero en mi servidor, ahí en mi Minecraft le pongo la IP abajo en la descripción les sugiero que activen la campanita, o sea, primero se suscriban después activen la campanita y le den like que también está aquí abajo ok, chau